Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Galván, soy director de Software Guru. Me da mucho gusto estar con ustedes. En esta primera sesión de FG Virtual Conference, los del 12, vamos a comenzar con la primera sesión del día. La primera sesión del día es Linked Data, acortando la ruta hacia la web 3.0. Es presentada por Infotech. Agradecemos a Infotech por su patrocinio de FG Virtual. Esta sesión estará a cargo de Javier Solís. Javier es gerente de nuevos productos y servicios en Infotech. Les pido que le demos la bienvenida a Javier. Les recuerdo que para esta sesión, bueno, para las sesiones que estaremos dando en FG Virtual, si ustedes tienen mensajes entre ustedes, por favor envíenlos vía el chat. Realmente el chat es para que entre ustedes interactúen. Si tienen mensajes para el conferencista, por favor envíenlos a través de la herramienta de preguntas y respuestas. El bloque de E y R o Q y A, que les debe aparecer en la columna de abajo del chat. Les debería aparecer. Bueno, pues sin más, Javier, muchas gracias y te dejo para que puedas realizar tu presentación. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta información con todos. Muchas gracias a todos. Buenos días. El tema de hoy es Linked Data. Vamos a hablar o Linked Data. Vamos a hablar un poquito acerca de esto durante el transcurso de la presentación. La agenda, muy rápidamente vamos a hablar acerca de la lámina acerca de la evolución de la web, hacer la semántica, la web semántica, lo que es Linked Data. Vamos a hacer una pequeña demo acerca de cómo podemos empezar a consultar información utilizando este tipo de tecnología. Y al final dejamos una sesión de preguntas y respuestas para poder aclararlas. Entonces, si ya, sin más preámbulo, entramos a la presentación. Bueno, antes que nada, ¿quién es Infotec? Infotec es un centro público de investigación. Siempre nos vemos como un bicho raro. ¿Por qué? Porque somos un centro público, pero somos autosuficientes, es decir, no recibimos ingresos directamente del gobierno o del presupuesto del gobierno, por lo que actuamos como una empresa privada. Sin embargo, tenemos todas las limitantes ventajas y desventajas de una empresa pública. Somos uno de los 27 centros de investigación de CONACYT. Atenecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ofrecemos servicios desde el tema de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, consultoría. Desarrollamos nuevos productos principalmente con una línea enfocada hacia el open source. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de algunos de los proyectos que manejamos. Bueno, pero esta es una breve descripción de lo que es Infotec como centro de investigación. Somos un centro público y pasamos ya directamente al tema que nos trae en esta ocasión. Que es, para poder entrar al tema del link data, primero tenemos que hacer referencia al contexto. ¿En dónde estamos parados? Estamos parados dentro del contexto de la web 3.0, contexto de lo que sería la web semántica. Y aquí quiero mostrarles una lámina que es una lámina que me parece bastante ejemplificativa para poder mostrar lo que serían las diferencias entre lo que ha sido la evolución de la web 1.0 hacia la 2.0. En el tema de la evolución de la web, esto seguramente ya lo han escuchado en muchas ocasiones, sin embargo, quiero contextualizar para poder entrar al tema. Es un tema bastante interesante, pero sí tenemos que tener las bases para poder, para que se pueda transmitir mejor el concepto. Entonces, primero las diferencias, ¿no? La web 1.0, desde el punto de vista de quién presenta la información, es personas conectadas a la web. Es decir, teníamos gente que producía información, gente que consume la información, solo lectura. En la web 2.0 tenemos ya gente que produce y que consume, pero también al mismo tiempo la gente que consume también se convierte en productor y la gente que produce en consumidor. Entonces, al final lo que tenemos es un tema muy interesante donde podemos leer y escribir a la web. Podemos también tener relaciones o compartir información personal en la parte de las redes sociales. Es un tema muy importante en lo que sería la web 2.0. En la lámina podemos apreciar ahí las relaciones que hay entre los documentos, entre las personas, de lectura y escritura y también en donde ya dejamos a un lado quién produce y quién lee, sino aquí en cuanto todos colaboran para poder modificar y crecer lo que sería la web. En la web 3.0, a diferencia de los dos anteriores, lo que estamos agregando aquí es la posibilidad de que las aplicaciones se conecten en el mismo contexto que tenemos de web 2.0, pero también para poder producir, para poder consumir información, desde luego para ayudar a la generación de conocimiento o de información dentro de la web. El tema principal es cómo permitimos que las aplicaciones se monten también sobre esta misma web para estar generando información, para estar consumiendo información y apoyando a la búsqueda de esta información dentro de la web. Vamos a hablar un poquito más adelante, más claro de este concepto. Para poder, ya entrando al tema de la web semántica, antes de poder llegar a la definición de la web semántica, primero tenemos que hacer referencia muy, muy breve acerca de lo que es la semántica. ¿Qué entendemos por semántica? Y aquí traigo unas definiciones, muy simples de la red de la cadena española, algunas definiciones de lo que sería semántica. No quiero meterme en muchos conceptos etimológicos, la idea nada más es representar las relaciones que hay cuando tratamos de describir cierta información, las relaciones que hay entre los conceptos. Es decir, vamos al ejemplo, si buscamos en la red de la cadena española lo que sería la definición de semántica, podemos encontrar que es perteneciente o relativo a lo que sería la significación de las palabras. O podemos encontrar una definición que es el estudio o significado de los signos lingüísticos. Hablamos ahí a dos palabras, dos frases adicionales que se agregaron al término de semántica, que sería significación y significado. Si buscamos significación, encontramos que ahora es el sentido de una palabra o frase, entonces ahora hacemos referencia a lo que sería la palabra de sentido. Si nos vamos a significado, que era la primera referencia, encontramos que es la significación o sentido de una palabra falsa. Hacemos referencia nuevamente a otros conceptos. Y al final del sentido, es el entendimiento o razón en cuanto hicieran las cosas. Entonces ahí está la principal, y si podemos resumir un poquito lo que sería el concepto de semántica, vemos que es la manera en la que percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Siempre se basan las relaciones entre los objetos que conocemos del mundo. Aquí es importante este tema, ¿no? Para poder describir algo, lo relacionamos con lo que ya conocemos en el tema del significado o significación. Veíamos que vamos siendo referencia a otras palabras y al final podemos llegar a un ciclo, ¿no? Como describimos algo a través de otras relaciones que a su vez se describen con otras relaciones, que al final podemos llegar a inclusive a donde partimos, ¿no? Cuando descubrimos algo nuevo, lo relacionamos con lo que ya conocemos. Y al final, y lo más importante en el caso de la semántica, es que nuestra semántica es un conocimiento y tiene concepciones comunes a nuestro contexto. Es decir, nuestra semántica representa el conocimiento que tenemos de las cosas. ¿Cómo lo relacionamos? Al final lo que está representando es un contexto, un dominio de información que hacemos referencia cuando en nuestro lenguaje. Por lo tanto, si quisiéramos aquí en un ejemplo, si quisiéramos describir lo que sería una casa, como esta casa que vemos ahorita que la empiecen a ver ustedes en su pantalla. Si quisiéramos describir una casa, hay una definición aquí simple de lo que podemos, cómo podemos describir una casa. Es una construcción de tierra y de manera que sirve para vivir, está dividida en habitaciones con puertas y ventanas para el acceso a los habitantes. Por lo tanto, si quisiéramos ver esta misma definición como un grafo conceptual en donde describimos estas mismas relaciones, lo que tenemos es un grafo como el que van a ver ahorita en unos momentos. Tenemos en el centro lo que sería el concepto de casa, tenemos que es una construcción, una relación hacia otro concepto que es construcción, se usa para vivir, está hecha de madera, está hecha de piedra, tiene habitaciones, tiene ventanas, tiene ventanas, tiene puertas y al final aquí lo que podemos ver es un grafo en donde podemos luego derivar hacia habitación sobre la habitación. La habitación a su vez tiene relaciones hacia otros conceptos como coste de puertas y ventanas. Lo vamos a ver más claro más adelante. Ya entrando al concepto propio de lo que sería la web semántica, tenemos que la web semántica según la definición de Tim Berners-Lee, que es el creador de la web actual, o el padre de la web actual, es que una web semántica es una red de datos que puede ser procesada directamente por máquina. Es el punto principal de la web semántica, la idea es cómo las máquinas nos ayudan a poder procesar la información que actualmente se encuentra en la web. Recordemos que en la web, la web actual está o fue diseñada para poder compartir documentos, documentos que sí tienen vínculos entre cada documento, pero fue principalmente hecha para que las personas pudieran descubrir información de la web. Un segundo, por favor. Perdón por la interrupción, ya estoy de regreso. Entonces, recordemos que la web, lo que podemos ver en la web actual es algo como lo que vemos en la imagen que está apareciendo en sus pantallas, del lado izquierdo, en donde vemos documentos HTML relacionados con vínculos entre cada documento. Esto funciona muy bien cuando una persona hace una búsqueda en cuanto a información o va buscando información que puede presentar una persona, puede hacer sus propias deducciones acerca de qué tipo de información se está mostrando. Sin embargo, para una máquina, lo que vemos es que las máquinas no saben qué información hay en estos documentos. En el caso de los buscadores actuales como Google, Google lo que hace es indexa todas las palabras de cada documento, identifica dónde está la liga y cuáles son sus relaciones. En base a esa relación se detiene un texto. Sin embargo, es complicado que nos ayuden a poder hacer deducciones sobre esa información. Si nos pueden indicar en dónde, en qué documento se encuentra esa palabra, pero si quisiéramos hacer alguna inferencia sobre esa información que nos ayude a hacer alguna deducción, que las máquinas utilicen su procesamiento para poder hacer deducciones sobre esa información, eso es algo que no es posible y es lo que queremos lograr con la web semántica. Con la web 3.0 es cómo utilizamos las máquinas, utilizamos el poder de procesamiento de las máquinas para poder hacer inferencias sobre esa información. Al final, lo que queremos llegar es pasar de una web de documentos a una web de datos, una web de cosas, una web de conceptos que estén relacionados entre sí. Lo más importante, aparte de que podamos describir cada documento, en lugar de que sea un documento, sea un dato que tenga ciertas propiedades, ciertas propiedades que vamos a describir con algunos estándares que vamos a comentar más adelante. Lo más importante es que tengamos esas relaciones entre los documentos que nos permitan generar grafos de información, de datos, que a su vez nos pueden nuevamente ayudar a poder generar inferencias sobre esa información, que ese es el punto más importante. No va a ser neto desde la información para poder construir nueva información. Al final, lo que queremos llegar es a un plano más de compartir ideas, compartir conocimiento. Queremos llevar en internet una web de documentos, una web de datos, una web de conocimiento, de ideas que estén relacionadas entre sí. Para eso existen los nuevos conceptos. Vamos a entrar más adelante al tema de lo que sería Link Data. Ahorita nada más son las bases para poder llegar al concepto ya como tal. Sin embargo, aquí muy rápido, no quiero ser tan técnico. Sin embargo, existen tres elementos que para poder llegar al concepto de Link Data tenemos que conocer. Estos tres elementos que son los componentes de la web semántica, que serían lo que sea el RDF, el SparkQL y el OWL. Vamos a hablar muy rápidamente acerca de cada uno de los conceptos. El RDF, que es el más importante de todos. El RDF no es más que un formato de intercambio de información basada en tropidades. Y hay un concepto muy, muy importante que van a escuchar en todo lo que sería o referente a la web 3.0, a la web semántica, que es el triple. El RDF y su complemento concepto. El triple es una relación entre tres elementos, lo que sería un sujeto, una propiedad y un objeto, que es lo que define un recurso, una propiedad de un recurso. Si nos vamos al ejemplo de la casa, a la definición que teníamos de la casa, en donde teníamos que la casa está hecha de piedra, lo que vemos ahí es una construcción, lo que vemos que es que la casa es el sujeto, está hecha de la propiedad y el valor u objeto es piedra, está hecha de madera, que madera sería el objeto. Y lo más importante es cómo segmentamos esa definición de propiedades, llevamos a su mínima expresión que es el concepto de un statement o triple, con esos tres elementos. De ahí podemos empezar a describir todo lo que nos rodea basado en esas tres componentes. Aquí lo más importante es que en el caso de, digamos, de habitación, habitación puede funcionar como un objeto, casa tiene habitación, pero habitación también puede funcionar como un sujeto, en donde a su vez se describe que tiene una puerta y tiene, o tiene puertas y tiene ventanas. Entonces, tanto el sujeto como el objeto pueden ser indistintos, un objeto puede ser un sujeto, y lo que nos ayuda es precisamente a generar esta red, este árbol de información, donde podemos empezar a hacer inferencias. Otro elemento principal, esto, el tema de RDF es un poquito más extenso, esto es muy simple, nada más, más adelante también vamos a tratar de aclarar un poquito el tema de lo que es el RDF. Otro concepto muy importante en el tema de Jim Geira es el concepto de SparkQL. SparkQL es un lenguaje de consulta basado en triples. La idea principal en el caso del RDF es cómo generamos o intercambiamos información basada en estos tres elementos, sujeto, propiedad, objeto, tres valores. Y el SparkQL no es otra cosa más que un lenguaje de consulta que nos ayuda a poder hacer búsqueda sobre triples toros, sobre data sets, que es un concepto que también vamos a empezar a escuchar, sobre fuentes de datos que estén basadas en RDF. Entonces, para poder ejemplificar un poquito más el tema del SparkQL, existe una organización que se llama Diviteria. Diviteria es una organización que se está encargando de extraer triples de lo que sería la Wikipedia. Todos seguramente han visto lo que serían los Infobox, que son las casitas del lado superior derecho, en donde hay cierta metadata en casi todas las páginas de la Wikipedia. Con esa metadata se generó un modelo de datos en la Diviteria que extrajo toda esa metadata a una base de datos basada en triples, conceptos en RDF y triples en los conceptos que acabamos de ver en la lámina anterior. Y una vez que nos tenemos en una base de datos cerca de tres billones de millones de miles de millones en una base de datos que tenga estas características, pero no se consta muy interesante utilizando SparkQL. Un ejemplo de una consulta puede ser la que vemos en pantalla, que sería jugadores de fútbol que tengan el número de camiseta 11, que pertenezcan un club que tenga un estadio con más de 40.000 asientos, que haya nacido en un país con más de 10 millones de habitantes. Esa información, desde luego, que tenemos que recordar que viene de la Wikipedia. Esa información no tan estructurada que se pasó a triples y una vez que tenemos en triples, una base de triples puede ser consultas de este estilo, en donde ahí en este caso tenemos a un mexicano. Entonces, es el tipo de consultas complejas que a su vez pudieran ser complejas si los comparamos con un modelo relacional, si no me gusta, son el tipo de consultas que podemos estar utilizando este tipo de tecnología. Otro concepto muy importante es el Loro-Lewel y el Ontology Web Language. La idea del Loro-Lewel es básicamente definir un modelo de datos que nos permita describir o interpretar lo que está almacenado en un dataset basado en RDS. Si esto lo vemos con su equivalencia con respecto a lo que sería una base de datos relacional, el RDF es el equivalente a lo que serían los registros de una base de datos, el SparkQL es el equivalente a lo que sería el SQL, el lenguaje de consulta SQL, y el OWL es el equivalente a lo que sería el esquema de base de datos. Este es nuestro esquema, es un esquema que está basado en objetos 100%, en donde podemos definir la base de la estructura, podemos definir ciertas reglas de inferencia, podemos definir restricciones, es un poquito o mucho más avanzado que lo que sería un modelo de base de datos relacional. Por otro lado, ya digo, ya por último, para terminar con el tema de labor semántica, hay que pasar ya al tema de link data, manejamos, bueno, más bien la W3C está proponiendo lo que sería la visión de la nueva web, en donde del lado izquierdo podemos ver lo que sería la web inicial, donde teníamos los HTML, los URLs, HTTP, sobre internet, y del lado derecho vemos lo que es la visión, todos los componentes que se está proponiendo para la nueva versión de la web, en donde tenemos ciertas verticales y horizontales, en la parte horizontal, en la parte inferior, tenemos el XML, InfoSet, gráficos RDF, los grafos RDF son la base de la nueva web, tenemos en el siguiente nivel lo que sería el RDF y XML y SparkQL, y tenemos líneas verticales, desde luego el tema de aplicaciones web, toda la parte de CSS, es lo que ya hemos venido manejando, lo que hemos escuchado más recientemente, toda la parte web móvil, voz, la parte web services, y un punto muy importante que es tema de esta práctica, es el tema de la web semántica, ¿no? Tenemos ahí en los WL como una de las principales líneas y algunas definiciones de ontologías ya predefinidas para la web actual, digo, para la web semántica. Entrando al tema ya de link data, entonces, ¿qué sigue siendo o cuál es la nueva propuesta para mejorar la web semántica? El tema de la web semántica no es un tema nuevo, es un tema que ya ha venido desde ya cerca del 2001, empezamos con todo el concepto de topic maps, en el 2006 se empezó a hablar ya del 2005, empezamos ya con el tema de web semántica como tal, en el 2006 empezamos a definir algunos temas de link data, pero no es hasta realmente hasta el 2009 en donde ha tenido mucho más auge el concepto de link data. Aquí la idea principal de link data es cómo ayudamos a exponenciar el crecimiento de la web semántica. Y ahí hay algunos conceptos muy importantes que vamos a comentar un poco más adelante. Sin embargo, la idea de link data es una forma de cómo exponer, compartir y conectar piezas de datos, piezas de información sobre la web. Lo más importante es cómo tomamos la web actual y ayudamos a moverla hacia lo que sería o la visión de la web semántica, de cómo podemos utilizar las máquinas para procesar la información y obtener información o generar información de forma más eficiente. Entonces, hay algunas reglas que definió Tim Bersley en el 2009, en una presentación que se hizo acerca del tema de la web semántica en donde definió cuatro reglas básicas para poder enlatar datos, para poder generar información utilizando el concepto de link data. Primera regla es utilizar URIs, 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 para poder generar los nombres de los objetos. Aquí es muy importante, la idea principal, si recordamos el tema de los triples, uno de los elementos de los triples, el principal elemento era el sujeto. El sujeto que básicamente es el objeto que queremos describir. Y aquí la primera regla es que tenemos que utilizar identificadores URIs como los de la web para identificar ese objeto. Es decir, cada persona, cada cosa, cada empresa, cada país o cada... cualquier cosa que queramos describir y queramos subir a la web, tiene que tener un URI que pueda identificarlo. En la primera definición de la web semántica, este era un tema principal, los triples, el sujeto debía ser un URL o un URI que identifique al elemento. Sin embargo, no era, aquí es un tema de los más importantes, no era obligatorio que este URI fuera equivalente a un URL que pudiéramos consultar por Internet. Es decir, simplemente tiene que ser un identificador, sin embargo, no tiene que haber una correspondencia. En el caso de los datos enlazados o link data, la idea es que si este URL, que es la regla 2, este URL debe corresponder con un URL válido en la web que yo pueda consultar. Este es el primer cambio, el principal cambio que está proponiendo link data para poder solucionar y acelerar el tema de la web semántica, es este URL que definan. Yo como persona debo de tener un URL que me defina, un URL válido, y este URL válido, pasando a la siguiente regla, a la regla 3, debe ser un URL que me describa o que me regrese información en algún formato, ya está RDF, HTML, anotado de forma de, ya sea con XML o con RDSA, que es otro concepto donde podemos tener, extraer RDF o triples de páginas HTML. Y ahí es el tercer concepto que es uno de los también más importantes. El cuarto concepto, que es el que también trata de exponenciar el tema del crecimiento de la web semántica, es que esas URLs o esas descripciones que me regresan a esas URLs deben de tener también ligas hacia otros URLs. Este es el tema principal. Esto, si lo vemos desde el punto de vista más simple, es el equivalente a lo que teníamos inicialmente en la definición de la web anterior, en donde teníamos documentos que tengan ligas hacia otros documentos, que es el boom del crecimiento de la web, de la web 1, con los documentos ligados a documentos, ahora lo que tenemos es una forma de escribir datos que tengan ligas hacia otros datos, que es el tema más importante. Bueno, entonces, nuevamente, cada dato que publiquemos, cada dato ligado que queramos publicar dentro de la web, tiene que tener un URL, un identificador único que es un URL, tiene que tener, ese URL puede ser consultado vía Internet, ese URL me tiene que describir información, tiene que traer información en formato RDF, y, por último, esa información debe de tener ligas hacia otra información que esté también publicada en la web. Hay otro tema interesante que seguramente han escuchado más recientemente, que es el tema del Open Data. Open Data, a diferencia del Link Data, o el Link Data, es que el Open Data más bien es un movimiento muy similar al tema del Open Source, en donde la idea es que los datos que se expongan en Internet, o bajo el esquema del Open Data, sean datos de dominio público, bajo una licencia, que no tenga restricciones como tal de copyright, sino que tú puedas explotarlos de forma que puedas combinar esos datos para generar nueva información. ¿Qué es el tema principal? El tema principal, si queremos llegar a una web semántica, en una web en donde las máquinas nos ayuden a generar nueva información basada en las consultas y las intereses que hagan información, lo que tenemos que tener ahí es la posibilidad de poder utilizar esos datos que generamos, o que queremos consultar. Entonces, para poder usarlos tenemos que partir de un esquema en donde la información que publiquemos sea de dominio público, o sea, si no es de dominio público, por lo menos tengamos licencia de poder utilizarla y combinarla con nuestra información. Entonces, de ahí sale el concepto del Open Data, y de ahí tenemos un concepto que se llama el Open Link Data, Open Link Data, que es el concepto en donde también Tim Berners-Lee definió el concepto, lo que se llama las cinco estrellas, ¿no? Entonces, es la forma en la que nosotros podemos medir nuestro nivel de link data dentro de nuestros portales, dentro de nuestras páginas, o dentro de la información que estamos publicando. Entonces, se definieron cinco niveles, y la primera estrella o el primer nivel del Open Link Data es ofrecer datos en algún formato, en el formato que queramos, pero que sean libres de utilizar. Ahí no nos están obligando a que sea en algún formato, ni siquiera estándar, ni siquiera que esté estructurado, puede ser una imagen, un PDF, donde no necesariamente hay una definición como tal de ciertos atributos, o simplemente es información que es de dominio público, o al menos tenemos licencia, o alguna licencia abierta para poder utilizarla, es el primer nivel, ¿no? Abrir nuestros datos a que todo el mundo pueda utilizarlos. El segundo nivel es entregar los datos en alguna forma estructurada, es decir, ya que tengamos bien identificados cuáles son las propiedades, cuál es el título, cuál es la descripción, cuáles son sus propiedades que podamos exponerlas. Ya no nada más es que esté semiestructurada, o información, documentos donde no tengamos referencia, sino que también ya podemos extraer información o datos precisos, metadatas de esa información que publicamos. Este sería el segundo nivel de la segunda estrella, o nivel 2 de estrellas. El nivel 3 de estrellas es igual al nivel anterior, sin embargo ya tiene que tener un formato que sea no propietario, es decir, ya no tendríamos que utilizar un XLS o de Excel, sino tendríamos que utilizar a lo mejor un XML, un RDF, o en este caso un TSB, simplemente un archivo separado por comas, por tabs, donde cualquier gente en cualquier formato, en cualquier máquina pueda llegar y utilizar esa información. La cuarta estrella, que es donde viene lo interesante ya del link data, es cómo agregamos identificadores únicos utilizando los URLs de web para poder identificar cada uno de los elementos que vamos a exponer en esta base de datos que estamos compartiendo. Entonces, nuevamente ahí es agregar los URLs, esos URLs deben de ser válidos, para poder consultar esa información vía un URL, y la quinta estrella y el último nivel de lo que sería el Open Link Data, es que esos datos a su vez tienen que estar vinculados con otros datos. Este es el nivel máximo. Yo estoy disponiendo unos datos en algún formato, en este caso en RDF, y los datos tienen un URL único que identifica cada elemento, cada instancia de mi base de datos, y por último, la información tiene que estar ligada o tiene que estar referencia hacia otra información en la web. Entonces, estos son los cinco niveles que tenemos del Open Link Data. Al final, lo que podemos ver de todo esto es, no es algo nuevo, no es algo, bueno, no es algo de los links, pero es algo que ya actualmente está funcionando, está operando. Si vemos el crecimiento actual de lo que serían las fuentes de datos, o en este caso serían los Datasets, es un concepto que van a empezar a escuchar mucho, el concepto de Datasets, pero más enfocado al tema del Link Data es una fuente de información. No estamos hablando de una URL, sino estamos hablando de un conjunto de datos, que sería actualmente una base de datos, una base de datos que puede contener n cantidad de millones o millones de triples. Entonces, en el caso de, si vemos el crecimiento de cómo ha ido evolucionando esto, en el 2007 teníamos cerca de 12 Datasets, realmente muy pocos, es cuando iniciamos con el concepto de Link Data, no había mucha publicidad al tema al respecto. En el 2008 crecimos a 45 Datasets. En 2009, que fue cuando Tienda Reddy hizo su conferencia y aclaró un poquito más el concepto y la importancia que tenía el tema del Link Data y cómo compartir la información, y también la idea de utilizar los URLs como identificadores y URLs válidos que me describían información utilizando redes. La idea ahí es que esto empezó a exponenciarse en el 2009, teníamos ya los 95 Datasets, hay mucha información que está ligada, en el centro casi siempre tenemos a la Diviteria, que es uno de los Datasets más grandes que hay, de la Wikipedia. Sin embargo, ya hay muchas empresas que se empezaron a sumar, principalmente centros de investigación, algunos fuentes de datos muy particulares, como puede ser a lo mejor los gobiernos de Estados Unidos con su Data.gov, algunos museos que tienen información como el Smithsonian. En el 2010, hubo un incremento todavía mucho mayor, en donde tenemos ya también muchas más organizaciones, ya inclusive privadas que están empezando a subir su información, ya tenemos ahí algunas empresas como IBM, desde luego Google, y ya justo están decididas desde un inicio tratando de apoyar esta iniciativa y de sumar información. Y por último, en el 2010, en el 2011, en donde ya el crecimiento también ha sido un muy grande, aquí estamos hablando de, tenemos cerca de los 95 Datasets, de los principales Datasets que hay, y estamos hablando de cerca de 31 billones de triples, que es un tema muy, muy importante. Comentaba mucha gente que para que la idea de, bueno, para que la visión de la web semántica se llegara, se llevara a la realidad, primero tendría que haber masa crítica. Aquí el tema principal es, actualmente ya hay una masa crítica, ya tenemos ahorita ligados, gastos ligados, cerca de 31 billones de triples, ¿no? Billones, hablamos de, los billones de Estados Unidos, estamos hablando de 31 mil millones de triples, que es, que es una cantidad considerable para poder hacer, extraer información y hacer inferencias sobre estos datos. ¿Ok? Por último, bueno, vamos a tratar de hacer algunas consultas muy, muy rápido. Voy a compartirles mi navegador. Ya, ahí estamos viendo tu Chrome, Javier. Ok, perfecto. En Chrome en blanco. Excelente. Vamos a compartir lo que tenemos, lo que les voy a, desde luego en Infotec hemos trabajado ya desde el 2001 en desarrollo de ciertas herramientas, principalmente una herramienta que manejamos que se llama Semantic Web Builder, que es una herramienta para construir aplicaciones y portales semánticos. Sin embargo, en esta ocasión no voy a hacer uso de las herramientas que tenemos que hacer en Infotec. Quiero compartirles lo que sería la Wikiteria, que es una herramienta, una organización, como ya os había comentado, que está extrayendo información de lo que sería la Wikiteria. Simplemente, como tema de referencia, es algo que ustedes pueden hacer muy rápido, sin instalar nada, que pueden empezar a experimentar extrayendo información de lo que sería la web semántica. Y un ejemplo muy rápido es utilizando el lenguaje de SparkQL. Si entran a la Wikiteria de una de SparkQL, lo que tenemos aquí es un formulario en donde podemos hacer consultas en SparkQL hacia lo que sería la base de datos de la Wikiteria. Es algo que nuevamente pueden hacer ustedes sin ninguna herramienta. La información que nos regresa puede ser HTML, JSON, XML, entonces con cualquier lenguaje, con cualquier aplicación pudiera empezar a hacer, enviar un SparkQL hacia la Wikiteria y extraer información. Entonces, lo que vemos aquí es un query, de hecho es uno que viene por perfecto, en donde aquí lo que vemos es, estamos extrayendo, queremos extrayer todos los conceptos, que serían todos los tipos de clases que tenemos, que existen en la base de datos de la Wikiteria. Vamos a hacer una consulta. Y nuevamente lo que nos va a regresar son conceptos, son cosas, es una decisión de todas las cosas que tenemos, sean animales, personas, software, y no hay ciertos conceptos, hay una lista relativamente grande, son cosas que hay actualmente en la Wikiteria. Y nosotros podemos poner, tomar un ejemplo de, algún ejemplo que puede ser en este caso montaña, este es el identificador que define el concepto montaña, no es una clase que tenemos que llamar montaña, y ahí es, esta montaña, cómo podemos utilizarlo para poder luego hacer una consulta, y estar en las instancias ya propiamente de la montaña. Entonces aquí lo que tenemos, vamos a hacer una consulta donde vamos a definir lo que se llama montaña. A lo mejor no sé qué tanto me alcancen a ver, Pedro, si vaya rápido, si estén viendo la información que estoy, qué tanto está cambiando. Sí se está apreciando, está bien, la verdad es que está bastante responsiva, la pantalla, entonces continúa, a ver si cómo está. Ok, muy bien. Entonces, lo que tengo aquí es, voy a seleccionar una variable que se llama montaña, en donde voy a tener, aquí nuevamente, partuel, es un dibujo de consulta basado en triples, entonces lo que tengo aquí básicamente es un triple, voy a definir, es una variable que estoy yo definiendo, montaña, que sea del tipo, que sea una, creo que no copié, no copié el URL de montaña, nuevamente vamos a, déjenme retomar el URL de montaña, del ejemplo, es que me está quitando un poco este, el, 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 este, reves, ok, bueno, ya lo tomé, entonces, vamos a, a hacer una consulta, de lo que sería, montaña, montaña, en donde, en la base de triples, tenemos montaña, que sería el sujeto, la misma variable que estoy poniendo, que es la que quiero mostrar, todos los sujetos, en donde sean, del tipo, montaña, de hecho, este, a, es una abreviación, de lo que sería, rd, 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 los puntos type, que sería la, la abreviación, que sean del tipo, montaña, pero bueno, la forma más simple es, que sean la montaña, aquí lo que estoy decidiendo es, quiero extraer todo lo que es, todas las instancias de montaña, que hay, en la base de triples, dividirte ya, hago mi consulta, y aquí vamos a hacer todas las instancias, de montaña, ¿no? Y aquí podemos empezar a jugar, un poquito ya, con, con la información, que se muestra aquí, digamos, aquí vamos a buscar, una, tenemos esta, que es el, el identificador de la montaña, del cerro de la silla, Monterrey, entonces, podemos empezar a jugar, con, con esto, no sé si recuerden, los que ya vieron, la película de Wall-E, a mí me gustó mucho, una parte en donde, el capitán de la nave, cuando estaba en el espacio, empieza a investigar, lo que sería, tierra, ¿no? Entonces, hay una parte en donde dice, describe tierra, porque quería saber, qué era lo que era, el concepto de tierra, y entonces salía, la cantidad de información, hay algo muy similar, en el parque, que se llama, precisamente describe, que es describe, yo puedo definir, que me describa, en este caso, lo que sería, el cerro de la silla, el identificador, del cerro de la silla, de la biblioteca, entonces, es algo muy interesante, porque cuando decimos, describe, lo que está haciendo aquí, es una consulta, y me trae toda la información, anota con el clip, déjame estarlo aquí, en HTML, ok, entonces, me dice, describe el cerro, de la silla, y me debe, de traer toda la información, de su carcerro de la silla, me mando un error, déjame checar, que es, bachar, aquí puse, un bachar, un bachar, un bachar, un bachar, un bachar, cerro de la silla, y aquí, ya lo que me empieza a traer, es esta información, acerca de, inicialmente, los, algunos namespace, prefijos, que hacen referencia, o de donde está haciendo referencia, el cerro de la silla, tenemos, que el cerro de la silla, es del tipo, montañas de México, es del tipo, montaña, del tipo, en fin, algunos conceptos, muy particulares, que son, agrupaciones o categorías, en donde cae directamente, el cerro de la silla, tenemos, también, que es, equivalente, a otros, identificadores, como, y esto es algo interesante, porque es donde empezamos a hacer, donde empieza, el link de ir a, a tomar fuerza, es como, hacemos referencia, algo que decía, Tim Berthas, es, no podemos hacer que todos, se pongan de acuerdo, acerca de que, de cómo describir algo, la idea es que, el cerro de la silla, puede haber una definición, de la Wikipedia, puede haber una definición, de, de otras cuentas de datos, como las que tenemos aquí, que a lo mejor es, en el 19 ID, que es, si vemos de este lado, es, del, Geo, 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 comentando, algunas personas, que están viendo esto, desde, proyector, que, en el browser, está muy chiquita, la fuente, que si podrás darle, un zoom, un poquito, para que los que están, viendo esto, desde un proyector, puedan leer, un poco mejor, ok, ya lo, no sé, creo que en Mac, ahí puedes, este, darle un zoom, no, no sé, si, ahí, perfecto, gracias, gracias, entonces, aquí, nuevamente, lo que hicimos, fue describir, lo que se había cerrado la silla, y en cerrar la silla, ciertos prefijos, y comentar nuevamente, el tema de, el tema principal, que hay con la, con la, con la parte de LinkedIn, o LinkedIn, de era, es, como hacemos, como digamos, conceptos entre diferentes, fuentes de datos, no, tal caso de, de lo que sería, LinkedIn, geodata, o LinkedIn, geodata, que es otra fuente de datos, tenemos también, GORFS, tenemos lo que es la diviteria, entonces, hay diferentes fuentes, que hacen referencia al mismo concepto, que en este caso sería, el, el, el cerro de, de la silla, de hecho podemos, entonces, bueno, hay un concepto, que se llama C-MAS, en O2L, O2L C-MAS, que lo que hace, es simplemente, hace referencia, o sea una liga, a que este concepto, GbPedia, también es el equivalente, a otro que está en otro sitio, que también debe estar descrito en RDF, y la IAI principal, es como podemos empezar, a hacer brincos, entre una fuente de datos, a otra fuente de datos, y estar extrayendo información, y estar mezclando información, la IAI, entonces, tenemos también aquí, algún comentario, de lo que es el cerro de las sillas, ciertas etiquetas, la latitud, la magnitud, el abstract, y en fin, cierta información, imágenes, de lo que sería, la descripción, de lo que sería el cerro de las sillas. Si vamos a una de las ligas, que tenemos aquí, como el caso de, de, de la 19, que es en, link, geotata, vamos a ver si nos, si nos lleva la, la liga, bueno, mejor, vamos a ver si, si esta liga nos lleva a algún lado, y aquí, lo que me va a llevar es, a, un documento, o un, en este caso, el freebase, sin la liga directamente, lo que sería cerro de la silla, con más información, que también debe estar expresado, en algún formato de RDF, o RDFA, en este caso, es una página HTML, que seguramente, tiene anotado, internamente, con, utilizando RDFA, que es un, mecanismo, para poder, eh, agregar metadata, a la HTML, en la semántica, y para agregar triples, que puedan ser consultados, por un, un buscador, en, 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 eh, otro ejemplo, digamos, en el caso de categoría, aquí tengo una categoría, que es, montañas de México, y aquí lo que puedo ver es, si yo voy a traerme, todas las instancias, de montañas de México, vamos a ver, si le doy click, si me trae el URL, un segundo, para poder hacer una consulta, y aquí lo que me trae, ya directamente, el, la definición, lo que se ha hecho en México, y lo que puedo ver es, con todas las instancias, de las montañas, que hay de México, ¿no? Cerro de la Silla, Colima, Cerro, Fotocítrico, el Águila, pero, en fin, nuevamente, esta información, que tengo que estar, en, descrita en, en RDS, que viene de la Wikipedia, en este caso, este, información legal, que hace referencia, no nada más a la información de Wikipedia, sino también a otras fuentes, que están, como el caso de Freebase, o, algunas otras, este, bueno, muchas otras fuentes de datos, de las que vimos en la lámina, anterior. Que, bueno, regresando, a la presentación. Javier, ahorita, con el Zoom, ya no estamos viendo lo que escribes, nos quedamos viendo, este, como texto plano, ya no estamos viendo, donde estás interactuando, no sé si puedas, o bajarle un poquito al Zoom, o poner la ventana en donde, en el cuadro de texto, donde estás suscribiendo. Ok, ya, de hecho, ya estoy en la presentación, me regresé a la presentación, pero voy a regresar, para ver si, si se perdieron, ahí un poquito, en la parte de la presentación. Ah, puedes dejar de compartir el navegador, eh, es que, todos estamos viendo, está vía el navegador, no, ahí está, ya estamos de vuelta en la presentación. Ok. Ok, a ver si ya pueden ver la presentación. Bueno, ya nada más para terminar, y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, eh, conclusión, un poquito de conclusión, acerca del tema de Linkera, el Linkera, al final lo que vino, desde hace dos años, a la fecha vino a potenciar, lo que es el crecimiento de, de la web 3.0, esto ya es una realidad, no es algo que, que veamos a futuro, sino ya es algo que está sucediendo, ya hay muchas fuentes de información, de hecho, las principales fuentes de información, ya se están moviendo, ya están disponibles, en formato de Linkera. Es algo que, que, yo lo veo ahorita como una oportunidad, para toda la gente, y más, el tema de desarrollo, en donde puede empezar ya a utilizar, estas fuentes de información, para generar, no, información, para generar aplicaciones, que puedan, extraer estos datos, estas fuentes muy útiles, lo más importante aquí es, eh, el tema de, de la, la posibilidad de extraer información, de diferentes fuentes, que sería muy complicado, para una sola organización, tratar de, de generar toda la información, o, toda la potencia, que puedas tener, con tu base de datos única, a tratar de, eh, ligarla con las bases de datos, de, que hay en, de otras fuentes, y en conjunto, puede haber, una oportunidad muy, muy importante, de cómo utilizar esa información, para generar aplicaciones, aplicaciones, que seguramente ahorita, no tenemos ni idea, de, de la potencia, que, que se va a dar, con todo este movimiento, pero, al final, nuevamente, esto, es algo que ya está, que, que ya está sucediendo, y es una oportunidad, y al final, nada más, no me queda ahí más, que tratar de, eh, invitar a todos, a que formen parte, de esta comunidad, de este movimiento, de que, tomen su información, de que la expongan, en formato de, de, Open LinkedIn Data, en donde puedan ustedes, eh, anotar su información, y ligarla con la información de asistente, esto, nuevamente, a diferencia, de lo que sería, la, la web 2.0, en donde, si bien, hay muchas fuentes de datos, en donde cada una, eh, tiene su, su propia, eh, sus propias APIs, para hacer las consultas, digamos, aquí un ejemplo, de eBay, de Amazon, de Yahoo, de Twitter, hay muchas fuentes de datos, en donde cada quien tiene su propia API, y la idea de, de este movimiento, es de que, toda esta, sea una sola fuente, de, una sola forma, de cómo exponemos la información, de cómo la consumimos, sin importar el origen de la información, entonces, eso nos abre la, la puerta, a las posibilidades, a un mundo de, de nuevas aplicaciones, que, este, que nuevamente, es, ya, eh, la oportunidad que tenemos, no es tanto hacia la web 3.0, sino a las aplicaciones, que vamos a construir, sobre la web 3.0. Bueno, para concluir, no sé si, si haya preguntas, voy a, déjenme checar, ¿me salí? Ok, ya estoy por acá. Hola, eh, les recuerdo, que por favor, si tienen preguntas, las envíen, vía el módulo de, preguntas y respuestas, que está hasta abajo, la mayoría de las preguntas, que han hecho, han sido, si, nos vas a compartir la presentación, y cómo la van a hacer, eh, cómo la van a compartir, ahí, creo que, vía la, o no sé si pudieron comentarnos, supongo que la van a publicar, en el sitio de Infotech, eh, también la vamos a publicar, en el sitio de SGB virtual, en la página de detalle, de donde, se inscribieron a esta sesión, ahí también, pondremos la referencia, a, a, a donde puedan descargarla, esta presentación, ¿de acuerdo, Javier? Sí, claro, sí, no, de hecho, la, la conferencia, digo, la presentación, de hecho, ya la subí también ahorita, por, por el sistema, eh, imagino que, por ahí deben tener, alguna liga, donde puedan descargarla, si no, como bien comentas, estará disponible, en la página, de Cinematic Web Hitler, ahorita, voy a, poner la referencia, dentro de la presentación, eh, eh, no, de hecho, es que no, no puedo ver las preguntas, y la presentación, no hay ningún tiempo, pero no, ok, yo, este, vamos a hacer algo, yo voy a leer las preguntas, para que tú puedas atenderlas, ¿de acuerdo? eh, nos pregunta Jacobo Hernández, si SparkQL es un estándar, y quien lo establece, lo definido, la W3C, es un estándar, es un estándar de consulta, tanto RDF, SparkQL, y son estándares, y están establecidos, por la W3C, ok, eh, nos preguntan, si, la última versión, semantic web builder, que mejoras tiene, bueno, el, no toqué mucho, el tema, semantic web builder, pero semantic web builder, es una plataforma, para la acusación de portales, y aplicaciones semánticas, eh, tiene varios módulos, uno de ellos es, creamos el SWV platform, que es, justamente, una API, para poder interactar, con todos estos conceptos, tanto de, eh, RDF, SparkQL, OLUL, y luego el tema del INDE, entonces, es la base, para poder construir aplicaciones, para poder hacer consultas, con todo este tipo de información, ya a nivel de API, eh, a otro módulo, es el tema del, es el WD portal, es una herramienta, para construir portales, utilizando, desde luego, todos los conceptos de, de, de la web semántica, la web 3.0, y tenemos también, recientemente, liberamos un nuevo producto, todo esto es open source, normalmente somos un centro de investigación, estamos buscando, apoyar a la comunidad, y tenemos un producto, también para la construcción de, 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 procesos de negocio, basados también en, 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 en web 3.0, es como tomamos información, de objetos que hay definidos en una ontología, objetos almacenados en un, utilizando, en un triple TRDF, y como utilizamos esa información, para llevarlo hacia un, proceso de negocio, y, en un proceso de trabajo, entonces, el WF es otro tema, que no nos, desde luego no nos daba tiempo, de exponerlo en una sola sesión, pero, toda la información está disponible, en la página de, Semantic Webfielder, www.semanticwebfielder.org, y ahí se ven, descargar la aplicación, hay manuales, está toda la información en línea, y, este, bueno, eso son, esto es lo que tenemos, seguimos trabajando, en una versión para cloud, que de hecho ya la tenemos, estamos trabajando también, en una versión, de Semantic Webfielder, para publicar, para publicar, hacia, redes sociales, es otro de los modos, que nos estamos trabajando, y seguramente, en algunos, meses, van a tener noticias, acerca de todo este, nuevo desarrollo, que estamos, tradicionando en nuestro texto. Perfecto, y, en Soto de Gurú, estaremos difundiendo, esas, noticias. Nos pregunta, Roberto Rodríguez, que tantas fuentes de datos, están desarrollando en México. En México, hay algunas fuentes de datos, de hecho, tenemos, existen muchas fuentes de datos, el problema que tenemos en México, de, cómo exponerlas, de hecho, otra de las líneas, que tenemos, justamente, en Ibotech, estamos trabajando, en el desarrollo, de un buscador, de LinkedIn Data, y, ya tenemos, plásticas, con algunas, dependencias de gobierno, para ayudar, a exponer, esa información, Algunas de ellas, es el portal del empleo, en donde tenemos, ahí, información de, de los vacantes, plazas que hay, a nivel nacional, estamos, ya tenemos, en práctica, en internet, para anotarlos, y exponerlos, usando LinkedIn Data, tenemos prácticas, también con la gente, con la CID, para exponer, lo que son las fecas, con la gente, de la CID, para exponer, lo que son, el tema, del equipo de cédula, entonces, ya estamos trabajando, en un proyecto, en donde vamos a, empezar a exponer, información de entrada, de gobierno, datos de gobierno, que son públicos, para llevarlos, hacia este, este, este formato, de LinkedIn. Bueno, pues, muchas gracias, por tu tiempo, Javier, hay, todavía algunas preguntas, pendientes, pero ya se nos acabó el tiempo, lo que voy a hacer, es pasarte las preguntas, para que puedas, contestar individualmente, a las personas, que hicieron las preguntas, y no sé, si nos puedes regalar, tu mail, o tu dato de contacto, por si alguien quiere, contactarte posteriormente, no sé, no está en la presentación, ¿verdad? Sí, de hecho, según yo, este, la, la compartí, justamente, en esta lámina, si no la están viendo, a ver, si no la están viendo, bueno, mi, mi correo electrónico, es, javier.soliz, arroba, infotec.com.mx, perfecto, déjalo, por favor, javier.soliz, arroba, infotec.com.mx, ya lo puse en el chat, bueno, pues, muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos, los dejo, porque ya, falta un minuto, para las diez, y seguimos, con las sesiones, simultáneas, muchas gracias, por su tiempo, muchas gracias, Javier, muchas gracias, por el patrocinio, seguimos en contacto, y continuamos, en el resto de las sesiones, gracias.